Las múltiples lesiones en el Real Madrid ha permitido evidenciar el gran nivel de jugadores que estaban listos esperando su oportunidad. Es el caso de las dos figuras de la noche de Champions, Brian Díaz que marcó el golazo de la victoria para el Real Madrid y el portero Lunín quien atajó todo bajo los tres palos siendo clave para dejar su arco en cero. Y es que además del gran nivel de los jugadores se ve un buen ambiente en el Real Madrid. Así lo demuestra el gesto de Brian tras marcar su golazo. Corrió hacia un costado del campo y lo festejó a lo Bellingham abriendo sus brazos hacia la grada imitando el tradicional festejo del inglés a quien sustituyó en esta jornada. Pero Brian también dio un buen susto al ser sustituido por una molestia. El jugador sintió un dolor mientras tenía el control del balón que casi termina con el empate de Leipzig. Brian terminaba con hielo en la parte posterior de su pierna, así se lo vio al término del partido, pero Brian ha querido dar tranquilidad asegurando que no es nada grave. Además del golazo y de su festejo a lo Bellingham, Brian tuvo este gran gesto con Lunín. Se tomó una foto con el premio al MVP del partido junto al Lunín y reconoció al portero públicamente su gran labor. Sin duda los dos MVP de la noche de Champions para el Real Madrid son los dos jóvenes que han esperado su oportunidad y que ahora que la tienen no la están desaprovechando. Finalmente la jornada de Champions termina con victoria por la mínima del Madrid en su visita a Alemania, mientras que en la otra llave el Manchester City también de visita venció 1-3 al Copenhague. ¡Suscríbete al canal!